Han dejado de lado las actividades de cualquier sábado común para estar presente acá Así que bueno, valoramos eso desde ya Estamos un poquito retrasados con los horarios Porque hay gente que todavía no ha llegado Pero bueno, de todas formas vamos a ir comenzando No sé si todos tienen el temario A eso lógicamente queremos sumar estos minutos de demora Pero básicamente los temas están ahí indicados Somos un grupo, estoy hablando a nivel provincia de Mendoza Muy reciente, o sea la formación del PSA de Mendoza es muy reciente Pero estamos hablando de un partido a nivel nacional Con mucha trayectoria estamos Hablando, lo repetimos al año de 1896 Y desde sus comienzos hasta la actualidad Han pasado personajes que han sido muy importantes para la historia de nuestro país Hay algunas puntitos de ellos por ahí En el caso de Alicia Morón Justo, Juan de Justo, Alfredo Palacios y demás Hoy nos honra la visita de Mario Massitelli El secretario general del partido Quien ha venido directamente desde Buenos Aires Estuvo sin un grupo que se hizo el primer mensaje después de San Juan Exactamente Buenas tardes Hoy nos viene a presentar su nuevo libro Del cual ya vamos a hablar Voy a hacer una pequeña introducción y lógicamente que va a ser él Quien se va a explotar sobre ese material Mario, además de ser el secretario general del partido Es el secretario parlamentario del bloque Proyecto Sur En la Cámara de Diputados de la Nación Y el presidente del Instituto de Propuestas Es una persona con muchos años de militancia No sé cuántos años exactamente del PSA Todos Todos Bueno, un claro ejemplo de lo que es el esfuerzo por militar Por buscar soluciones para nuestro país Y sobre todo por una conducta ética y moral ¿Sí? Van a tener cada uno de ustedes Lugar para hablar, para consultar Siempre ha sido así esa la idea Es un espacio democrático La Casa del Pueblo siempre está abierta Y además de escuchar a Mario Quien además de su libro Nos va a hablar seguramente Del Frente Amplio UNED Muchos de ustedes seguramente tendrán varias dudas Respecto a esta nueva esperanza que se gesta en este país Así que bueno Vamos a darle comienzo entonces a Mario Que va a hablar sobre su libro Socializar la herencia de Pusa Un tema importante Y de verdad Reconocemos que Personas dedicadas a la política Se especialicen sobre un tema Profundicen Y además de eso No solamente llegar a un diagnóstico Si no Lo que es más aún Es buscar soluciones Alternativas Creo Creemos que nuestro país tiene Mucho futuro por delante Hay mucho por hacer Pero necesitamos eso Necesitamos gente comprometida Gente honesta Y gente capacitada Mario ha tomado Un tema que no es menor Bien Lo que nosotros conocemos O mundialmente es conocida Por asignación universal Mario lo toma Desde otra perspectiva Digamos Profundiza sobre ese tema Y bueno La idea es esa Que esa herencia Que se habría acumulado A lo largo de los años En este país Sea redistribuida Hoy he escuchado una nota No me voy a poner Lo he hecho muy cortito Que la hacían el Papa Francisco Esto fuera de cualquier cuestión Religiosa de credo Donde él En el día de hoy Si no me equivoco Instaba a la ONU La organización de Naciones Unidas A que Haga una mejor redistribución De la riqueza O sea Estamos hablando Fuera de cualquier Cuestión religiosa Estamos hablando De una persona Según dicen La persona más influente A nivel mundial Con mayor influencia A nivel mundial La que dice Que hay que redistribuir La riqueza O sea Que lo que está Buscando Mario En este material No es ninguna locura Mario dice algo muy importante Que a modo de prólogo Se los comento La idea no es Ser original Es cierto Porque hay muchos material Ya existentes Sobre este tema Pero bueno Es otra perspectiva Es una realidad Un poco más amplia Y además Quitando todos los males Que tiene la política Que se ha manejado En los últimos años En la Argentina Uno de ellos Es el clientelismo Ustedes sabrán Entonces cuando uno Habla de asignaciones universales Siempre nos dan Por la espalda Con ese tema El clientelismo Los guagos Que no quieren trabajar Por todas esas cuestiones Que por derecha Por ahí Nos suelen correr Bueno No voy a andar más En el tema Una frase Que cita Mario En el libro Una frase De Nelson Mandela Dice Que la pobreza Ha sido creada Por el hombre Y en eso Estamos todos de acuerdo La pobreza no existía La hemos creado nosotros O sea que nosotros Somos Los únicos responsables De acabar definitivamente Con este flagelo Que perjudica A todo el mundo Y Argentina No está exento a esto Pese a que quieran Mostrarnos otra realidad Así que bueno Bienvenido Mario Muchas gracias Bueno Este Está bueno Este material Este libro Yo no recomiendo Que lo querían Por favor Por la modificación Me parece Que Lo podemos empezar Desde muchos lados ¿No? Podremos Incluso Tentar una pregunta Y empezamos Por cualquier lado Porque tiene muchas puntas De las cuales Se puede Este Plantear En un libro Así que Esa es la elección A veces para no aburrimos Me puedo entrar Por un lado O por otro Para no aburrimos Tiene tanto Es un índice Aunque quizás El sentido común Nos diga que Empecemos Por lo evidente De la realidad Y a partir de ahí Después El libro Si no ponemos el libro Adelante De la realidad Que hay dentro Poderlo Y quizás Eso pueda Resultar un poco Desproporcionado Equivocado El asunto es Que nosotros Venimos Soportando Una situación De tremenda injusticia En la sociedad argentina Donde La distribución Del ingreso Se produce A través De los mecanismos Lógicos Del sistema capitalista En el cual Nosotros nos encontramos Y que Uno Puede discutir El método De distribución Pero Lo que tiene que hacer Antes de discutirlo Es ir A ver Cómo están Las cosas En la realidad La realidad Nos dice Que en la República Argentina Se reproduce Parcialmente Y quizás En forma Atenuada Lo que el capitalismo Produce A nivel mundial A nivel mundial Las 85 personas Más ricas Del planeta Tienen el mismo Patrimonio Que 3.500 millones De seres humanos O sea La mitad de la humanidad Más pobre Esto es una locura Es una locura No tiene ningún sentido Por eso Cuando hablan Si nosotros Seríamos locos Yo digo No, no, no No se sabe Si nosotros Estamos locos Porque somos Socialistas Vamos a ver Por lo menos Quien está más loco Porque realmente El mundo Está muy mal Desde el punto de vista Luego En la República Argentina Tenemos Efectivamente Un 1% Inmensamente rico Después tenemos Yo diría que Un 70% Un 30% De la población Más o menos Desnudada Que es La pequeña Que sí Etcétera Que conforma Digamos Un sector dinámico De la economía Después Ahí La otra mitad Se puede dividir En dos Entre sectores Que más o menos Sobreviven Y otro sector Que directamente Está en la pobreza O la indigencia En la República Argentina No se puede hacer Un análisis Estrictamente científico Sobre la materia Por distintas razones Pero la primera razón La primera de todas Es que nosotros Tenemos un Instituto Nacional De Estadísticas y Censos Que ha adulterado Absolutamente Todos los números Que los ha llevado A situaciones Tan inverosímiles Que razonablemente No los usaba Nadie Y no los usa nadie Son números Que están ahí Porque el Instituto Pero la verdad Que podrían Haberle dado Licencia En el 2006 A todo el Instituto Vayan de vacaciones Y les informo Que la inflación En la Argentina Va a ser del 08 De aquí Al 2014 Y se pasa Era lo mismo El asunto Es que Adulterando esto Uno pierde La Claridad Para saber Cuál es el número De pobres En el país Por otro lado También es cierto Que habría un debate Acerca de Dónde establecemos Un nivel de pobreza Dónde lo establecemos Este INDEC Lo situó tan abajo Que se acuerdan De seis pesos por día Para desayunar Almorzar Merendar Y cenar Seis pesos La razón De un precio Sin cuenta La verdad Que si alguien Sin lugar Si no se puede Armarse con otra Plata Es absurdo Grotesco Si no fuera dramático Por la situación Que vive el otro pueblo Luego se sitúan Distintas Formas de medición En ese piso Esto lo digo Por ahí Es parte más burla Y de pronto Sé que es parte De la realidad Y es parte del principio La Universidad Católica Argentina Por ejemplo Siene un observatorio De la deuda social Que es muy bueno Y naturalmente Sitúa El tema de la pobreza Más arriba Que el INDEC Con un sentido De realidad Mucho más estricto Sin embargo Es muy modesto Después están Por ejemplo Los ex trabajadores Del INDEC Que los sitúan Todavía Un poquito más arriba Todos en términos Generales Son cifras Muy modestas Con esas cifras No obstante Los números dan En la Universidad Católica Más o menos Les digo Porque esto tampoco Es una ciencia exacta Lo que se va a hacer Y también